Llegó el Rey Supremo aquí, Pachase. Después de haber descargado en el baño, como él lo dice en los aviones, él dijo, Arga, bendiciones y bienvenidos a la mega. Estamos muy orgullosos de que estés con nosotros. Un abrazo, hermano. Empezando, Pachase. Empezando, Pachase. ¿Cómo se quedaron viviendo de dieta, loco? Porque esa manera de Pachase hablar ahora es como media rara. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, como muy, muy profesional. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! O sea, usted ha notado un cambio, Luis, ahora, en el Pachase. No, no, porque cuando yo estoy allá afuera, lo escucho a veces como él se expresa de mi persona. Entonces, eso significa que parece raro que ese hombre hable así de mí ahora. ¿Cómo está el Rey? El mejor, el número. ¡Aplauso para Luis Vargas! ¡Qué chaval, chaval! ¡Y Luis Miguel de la Mare! ¡Y estos ratreditos, bachateritos! No te atrevas a tocar, mis colegas. Bien. No te atrevas a tocar, mis colegas, de que hablan mal de ellos. No te lo voy a permitir. Medio lambón, Luis, pachado medio lambón a veces. No, 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 él es del que está en el momento. ¡Ah! Ese fue el error que le pasó con Gonzalo, que se quedó en el momento y se quedó en el momento. El Rey Supremo, Luis Vargas, con nosotros aquí en Los Estudios de la Omega. Y el vacilón, bienvenido, Luis. Buenos días. Buenos días. El hombre primero, vamos a comenzar con lo positivo que este sábado tenemos. No quiero bailar negativo aquí. Exacto. Bueno, que comencemos con lo positivo no quiere decir que vamos a entrar a lo negativo, pero vamos primero a comenzar con lo bueno. ¿Qué a usted le llamaba negativo? No, en los comentarios que se hacen por ahí a veces y las cositas que tiene usted sonando por ahí con algunas cosas y eso. Por eso entramos en el detalle. ¿Cómo qué? Vamos a hablar del concierto primero. ¿Cómo cuál? No hay malentendido que hay, por ejemplo, con usted y Fran Reyes, que hay que volverlo a aclarar aquí. Ellos no hay ningún malentendido. Con eso no hay malentendido. Vamos a retomar desde atrás. Desde atrás. Sí, vaya hacia atrás que yo sé que usted sabe de eso. Ay, 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 ay. Pacha, haga la historia. ¿Qué fue lo que sucedió en un concierto allá en... Mi compadre. No, no, primero hay que empezar por el comienzo, porque si usted no sabe el comienzo, entonces usted no puede hablar del tema. No me toque el tema. Si usted no sabe de dónde empezó. Resulta que Luis Vargas, durante toda una vida, siempre apoyó a mi compadre de Sacramento, Fran Reyes, cuando él no era famoso, mi compadre. Y el compadre me lo manifestó y lo ha dicho en las entrevistas, que está muy agradecido. ¿Quién es su compadre? Fran Reyes. Y orgulloso de él. Y te quiero muchísimo y te agradece que tú le has dado la oportunidad, cuando tú eras famoso y él no era tan famoso. Pues viste entonces a repetirme la mujer mierda de él. ¡Espera! Cuando yo era famoso, entonces que ellos son un pedazo de mierda. ¡No! Entonces dime. No, él se confundió, porque él le agradece a Fran Reyes. Yo sé, yo sé en el fondo que se confundió, pero Fran Reyes no aguanta la presión, porque entonces en una entrevista, en unas palabras por ahí, en un evento, se fue a lo personal, se fue a hablar cosas que no están. Y yo quiero aquí desmontar la película. Miren, lo que sucede es que nosotros los pachateros, una parte del grupo, nos estamos uniendo para hacer eventos grandes, para llevarle a la gente espectáculos que valgan la pena. Excelente. Entonces, sí, porque presentándonos uno por ahí, en discotequita, realmente tenemos que pasar a otro renglón. Entonces, ese es el acuerdo de todos. Y Fran Reyes estaba en el acuerdo. Yo fui esa noche, fue Lloveras, fue... O sea, fue Miami. Eso fue Miami, sí. El primer evento, el primer evento de esta... Magnitud. De esto que estamos haciendo, se le hizo a Fran Reyes. Entonces, parece... Es el mismo. Es el mismo. Frank. ¡Franc! 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 Entonces, parece que Frank hizo como salirse de la vaina y se puso a buscar chifres conmigo para no venir a mi evento ahora, el de Elizabeth. ¡Ay! Sí. Porque a mí Fran Reyes no va a venir con ese cuento. Me tiguerió ahí. Digo, para causar problemas, para no venir. Sí, para no venir, el mío. Ya escogió su cuarto, le fue bien. Entonces, a Luis, ¿qué se joda? Pero no, 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 eso no importa. Como quiera, ya está reventado. Así que... Pero a Luis Vargas asegura... No le valió a los príncipes, no le valió nada. Luis Vargas asegura en el vacilón de la mañana que lo acontecido en Harro por mi compadre Sacramento, Frank Reyes, fue para no venir este sábado a llenar espalas. Pero se supone. ¡Ay! No, yo no creo eso. Yo le estaba comentando a Luis allí. Está anunciado, va a ir. Ahora, si él es un hombre que se respeta, él pudiera aparecerse ahí, aunque sea así, de rolata. ¡Ay! Pero si él se aparece, usted lo recibe, con todo el amor del mundo. Claro, le doy un abrazo y hasta un beso de Fuyín. Mira, aquí está el audio, precisamente, de lo que dijo Frank Reyes. Pasé una vergüenza con los padres y con los famos hijos. Él no se acuerda de eso porque era muy famoso con todo eso y yo, ¿sabes? Hay que tener una oportunidad. Yo soy famoso. Yo soy famoso ya. Dicimos que él dijo que yo no era famoso. Yo era famoso en ese tiempo, o sea, ya no. Y aquí el compadre de él dijo también lo mismo. Pero llame el nombre, Pachaco. Entonces yo lo quiero mucho y lo respeto mucho a usted. El Pachaco dijo que Frank se confundió, mi compadre. No quiso decir eso, Luis. Tú te aceleraste y le pusiste al público en contra. Es un evento de Frank Reyes. Ese no eres tú, Luis Vargas. ¿Y qué soy yo, entonces? Eso no es tu actitud ante un colega. Es que usted no es más real que yo. Yo estoy diciendo qué fue lo que pasó. Ahora, si no es así, entonces usted me diga, está anunciado para mi evento. No, no, no está anunciado. ¿Por qué yo tengo que darle mi trabajo a Frank Reyes y él a mi no? Pero él se acercó a usted. ¿Por qué yo tuve que ir gratis a cantarle a Frank Reyes a Miami? ¿Por qué él no viene gratis a cantarme aquí a Ayunard Palace? Póngale una cuota. Mira. Porque yo soy así de claro. Yo no soy más de ahí. A mí me pueden atacar y por ahí decir lo que le da la gana. Pero cuando yo tengo la oportunidad, yo pongo las cosas como son. Y es así. Tenemos un acuerdo para... Después le va a tocar al Chabal, después a Pico Rodríguez, después a Luis Miguel de la Marga. El grupo que está... Va rotando. Entonces, ¿cómo yo voy a venir después a buscarme un problema con Chabal o con ellos? Para no ir a la aventura. Pero así sí es bueno, ¿eh? Ay, yo no, no. Yo no creo eso. Usted sabe que Frank es un caballero. Luis, dale la invitación formal. ¿Por qué bonito? Usted está en mucho chingo en los bachateros, Luis Vargas. Pero que no tengo que hacerle ninguna invitación porque tenemos un acuerdo y ese es el acuerdo. Mira, para los que no tienen mucho conocimiento de la bachata que Luis ahorita... Ahora, aquí vinimos a hablar de Fras Reyes, de Luis Vargas, del evento que yo tengo reventado ya ahí en Sayunara en Pajara. Para que la gente entienda... ¿De qué fue que vinimos a hablar? Para que la gente entienda de dónde viene todo esto, de lo que Fras Reyes quiso decir ese día. Lo que pasa para usted, que a lo mejor no sabe la historia de Luis Vargas, vamos a decirlo así, es el papá de todos estos muchachos, de Antonio Santos, de Fras Reyes. Yo no soy papá de nadie, de los hijos míos, nada más. Cada quien hizo su diligencia. Cada quien hizo su diligencia y lo han manifestado. Y es así, cada quien hizo... El que tiene talento, agarró su talento y lo puso a brillar. Yo no he hecho nada por nadie. Pero entonces se llamaba la raíz del género, ¿o fue por eso que usted se puso a decir... Yo soy la raíz del género porque yo soy la raíz. ¿Y entonces? La raíz de lo que se está haciendo desde hace muchos años, en la guitarra, todas las cosas que se le pusieron a la música bachata, lo niegan. No tienen que ser precisamente los colegas, sino hay parte de la gente, del público, de los opinadores de arte que piensan que yo no soy nada. Entonces eso significa que eso es lo que yo creo, pero el público que yo tengo me dice que no es así. Señores, para la gente que acaba de sintonizar, estos muchachos escuchan bachata ahora... ¿Qué artista se mantiene a 40 años pegado así, tocando ininterrumpidamente? Luis Vargas. ¿Eh? ¿Cuál lo hace? Hay artistas que tocan y se han mantenido, pero tienen que estar pegados con un disco. Yo no estoy pegado con nada. La raíz de la bachata. Luis Vargas. El campeón que está pegado en Santo Domingo, aquí no, pero ya va a entrar, hay que ponerme el disco aquí. Ah, pues voy a ponerlo. Que lo voy para adelante, si no hay problema. ¿Vas a ponerlo ahora? ¿Vas a ponerlo en Santo Domingo, el campeón? Oigan, es que Alefroli vino como a pelear, hay que fumar. Ay, viene a aclarar, porque se va haciendo muchas cosas. Es siempre... Déjame desahogar, pachata, que tengo, todas las tengo grabadas en este teléfono. Y te la voy a poner a sonar aquí. ¿Y cuándo yo hablo mal de ti? ¿Y si yo soy un abanderado tuyo toda una vida? Lo que pasa es que tú no me das cariño y no me respetas. ¿Y qué fue lo que usted dijo aquí, el día que estaba el príncipe Frank? ¿Quién? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Quién estaba aquí? Frank. 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 Repite, Luis. Frank. Repite. ¿Qué fue lo que usted dijo? Repite. Frank. Frank. ¿Qué fue lo que usted dijo? Que habla, por favor. No sé, bueno, porque es el momento. ¿Qué me... Coño, Frank. Increíble, increíble. Ahora, Luis. Mira lo que el tío ofrecía a buscar. Buscando chile conmigo para no venir al concierto. No. Es que Frank tiene alguna manera de expresarse. Y eso que... Se confunde. Y eso que aparentemente el tíguere era yo. Sí. El más tíguere. La raíz. Ahora, Luis, tú mencionaste que están tratando ahora de hacer eventos, de colaborar entre ustedes. De todos los colegas, ¿cuál es el que más respeto te da? Y con el que mejor tú te llevas. Ya sabemos que con Frank Reyes no. No, no, no. No, no. Frank Reyes y yo, donde quiera que lo encontremos. Mira, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Estamos en Chercha, pero miren algo. Los bachateros somos una cantidad de pendejos. Se lo voy a decir. Bueno, bueno, bueno. Sí, porque aquí peleamos hasta por el nombre, el príncipe. Prince Royce. El rey. Sí. El mayimbe. Vivamos de lo que le sobra al público. De poco te paga la casa, la luz, el agua. Entonces usted coge lo que le sobra y va a una fietecita y nosotros apoyarnos. Y eso es un agradecimiento. No es obligado a ir a la fiesta de un artista. ¿Eh? Entonces, somos tan brutos que no podemos hasta pelear por eso. No hacemos colaboraciones. Siempre andamos matándonos. Siempre aquel mejor que el otro. Siempre. La mierda es que el mejor no existe. No ha nacido el mejor. El mejor para mi público, para mis seguidores, soy yo el mejor. Exacto. El mejor para el público de Frank Reyes es él. Y eso siempre va a ser así. Pero siempre hay ese debate como entre los artistas. Sí, pero es una brutalidad. Y también un asunto del público, del mismo público. Porque yo no me creo mejor que otro artista. Ahora yo subo a una tarima y siempre le doy calor a cualquier artista que suba. Se pone nervioso y se hueve una mierda. Porque ya eso pasó. Búscame un videíto que hay. Búscame un videíto de un artista que fue conmigo a un escenario. ¿Cuál fue eso? Luis, pero cuando una gente, por ejemplo, cuando un bachatero viene o va a una entrevista y dice No, porque yo soy el mejor. ¿Cómo tú te sientes al escucharlo? ¿Y a referirte a eso? Que él es el mejor. Porque yo sí puedo entender que él es el mejor para el público de él. Sí. Lo que me siguen a mí es esa palabra que él dijo. Mire, si asqueroso. Va a ser más mejor que el rey. ¿Tú eres loco? Tu público te va a defender. Exactamente. Entonces es una payasada de nosotros. Pero Luis. No nos unimos. Porque los eventos estamos supuestos a unirnos del mismo género y hasta demás géneros. Para hacer eventos grandes donde vaya mucha gente y disfruten la música de uno. Pero no podemos hacerlo porque siempre estamos peleando y que enemigos y bailes. Pero los bachateros son más malos que los merengueros. Entonces no hay un pana tuyo, un amigo tuyo. Los merengueros eran así pero vinieron a despertar muy tarde. Ahora ya ellos que se viven abrazados y mi hermanito. Pero ya. Antes vivían matándose. Son abuelitos del merenguer. Eso no va a pasar nosotros y seguimos así. Eh, Guavín, tiene una pregunta ahí para... ¿Me puede traer el agua, por favor? ¿Agua? ¿Agua? Sí, ya viene ahí viene. ¿Agua o rojo? Luis, yo le voy a preguntar. Usted siempre es muy accesible a su público. Siempre es como amigo del público. Hay un compañero suyo que anda con un pechito como un gallo cenizo así siempre. Pero anda con seguridad y no se le deja que se le acerque nadie a él. ¿Qué usted dice de ese bachatero o de esos bachateros que se creen que son mayores que el público? ¿Está asustado? ¿Diéndome, güavín? ¿Qué? Tiene un pecho así como un gallo de hecho cenizo, pelón. Eso, si no fuera así, él no fuera nadie. Ay, morgue. Él es así porque no tiene la forma como poder dejar que sea asequible. O sea, porque yo soy asequible, pero yo soy el elemento que estoy como en para. Si alguien viene como a... Le doy un trompón de una vez. ¡No! ¡El bachatero! ¡El bachatero! ¡El bachatero! ¡El bachatero! ¡El bachatero! ¡El bachatero! Yo tengo mi seguridad, que a veces son inseguridad mía, pero yo siempre estoy como activo. Fulano, si es un amigo, yo lo voy a abrazar porque es un amigo y entiendo que no me va a hacer daño. Pero hay gente que lo hacen porque tienen miedo de todo el mundo, hasta de los que andan con ellos. Vamos a regresar en solamente minutos, Luis Vargas, el rey supremo, está con nosotros aquí en el vacilón de la mega, la raíz del género. El rey supremo, Luis Vargas, el campeón. Gracias a un mar. El campeón suena como un macho, así que... Lo nuevo del rey supremo de la bachata, el campeón en el escenario de la mega. Luis Vargas, que ya está ready para este sábado, su concierto en el teatro Yunares Palace del Alto Manhattan. Así que usted tiene que ir a apoyar ahí al rey este sábado, ya queda tomo dos boletos. Eso sí me da cuerda, que cortan el disco. ¿Cómo así? ¿Cómo que tenemos que entrevistar? Dejen que el disco, el maldito disco termine. ¿Y cuál es la maldita vallada tuya? Fuele a usted que está hablando ahí. Pero no soy yo, fue usted que apagó el disco, usted que tiene control ahí, lo apagó. Ponlo de fondo ahí, gigante, ponlo de fondo, lo que hablamos. Eso es como uno... Es un bobo, hermano. Pero, Aneu, yo que he creído toda mi vida que usted es mi hermano, que a mí como usted me hace eso. Es que me gusta esta también, mira, Luis. Permíteme hacerle una pregunta a Luis, con todo respeto. Cuando usted se vaya, ¿usted se va a llevar el tema? ¿Cuál? El campeón. ¿Usted se lo va a llevar? ¿Cómo que me lo voy a llevar? ¿Usted lo va a dejar aquí, verdad? ¿Y qué importa yo lo dejo? Usted no va a poner nada. ¡Sigue hablando de los valleros, tío! ¡Esa es muy larga! ¡Esa es mi vida! 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 Luis Vargas es el campeón. Me gusta este también con El Chacal. Así que se queda ahí la canción del Rey Supremo, Luis Vargas. Pero este sábado vamos a cantar, vamos a disfrutar el repertorio del Rey en el Teatro Yonaria Palace del Alto Manhattan. Con un montón de amigos, menos con Fran Reyes. No, Fran Reyes no va. No, no, yo voy a ver si Fran Reyes tiene verdad, se respeta. Porque él tiene que ir para allá. Mira, es que yo sé que va. ¿Tiene que ir? Fran Reyes va. Pídele perdón y disculpa por la ofensa. No, pero disculpa, Andrés, que para ir a Fran Reyes. No, porque no. Bueno, mira, yo no le he hecho nada a Fran Reyes, pero yo soy un hombre que yo soy así. Yo le pido perdón a Fran Reyes y yo le ofendí en el mundo. ¿Pero usted está dolido con Fran? No, yo no. ¿Por qué no tiene que ir a responder? Él sí dijo que ya me enterró más para abajo de su pie. Sí, que le perdió el respeto. Sí, pero no es que yo se le ofendí en mi compadre Fran Reyes. Usted le pisó una corona y lo irrespetó a mi compadre. ¿Corona de qué? ¿No dijo que era de una princesa? Ah, no es verdad, un príncipe. Ni que no era una corona, era de un príncipe, era de una princesa. Ofendió a la princesa. Que yo ofendí a la princesa. Ahora sí, él como Mario de la princesa se está ofendido. Disculpa, Don Lama. Ahora, ahora, señor Frank, señor Frank, ¿qué te opina de lo que hizo Luis Barrio? Yo no sé si quieres explicar otra cosa, entonces me malinterpretó. Venga, Luis, usted sabe que ya está muy de moda ahora. Ya los bachateros casi ninguno quieren tocar guitarra. Yo creo que tocando guitarra solamente queda usted, queda el chaval de la bachata. No, el chaval ya se la está colgando en el hombro. Yo quisiera que me venga con eso en mi evento aquí el sábado. De que acolgase la vaina del percueso a cantar como hace uno ahí, que se pasa la noche entera con... ¡Ey, usted se va a ir! Y otro, poniendo de que la gente a cantar. La gente vino a oírlo a usted, no a ellos cantar los ricos turnos. Espérese, espérese, el que se... La gente se agarra de cualquier cosita cuando ya no sirve para nada. El que se engancha la guitarra en el cuello, ¿cómo que dice? Es que nadie ha podido conmigo, es que más cuatro tiene... Y el otro músico tocando la guitarra, el otro músico. Y los músicos me lloran, y la guitarra está hiciendo el coco. ¡Qué baile, güey, qué baile, güey! Yo todavía no entiendo. Vamos a respetarnos, vamos a respetarnos, hermano, vamos a respetarnos. Y esta guerrilla que hay, ya que estamos mencionando a Antonio Santos, porque es de qué estamos hablando. No, no, Antonio Santos lo mantiene usted. No, no, pero yo voy para allá. Yo le estoy mencionando. No, señorita. Esta cuestión que tiene él, que no quiere tocar contigo, pero sin embargo ahí con Romeo tocó. Háblame de él. Y gratis, sin pagarla. ¡Gracis! Para que tú veas lo que es campesino. Le están ofreciendo. Feli Cabrera nos estaba dando 250 mil dólares cada uno. Y dijo, no, a mí ahora que dame 400. Le dan 250. Entonces yo le dije, está bien. Si le dan 250, Luis. Yo le dije, está bien. Dice Feli, no, pero espérate. ¿Cómo te vas a hacer eso a ti? Hicimos un acuerdo para hacer cuatro eventos en Estados Unidos, en Miami, uno aquí, otro en Boston, y el otro no sé por dónde era. Y quedamos de acuerdo, de abrazo, porque eso lo cuadramos. Como el día del aniversario de Anthony, que la gente vio hablando y que cayó enemigo de Anthony. Yo no soy enemigo de Anthony. El día de su aniversario, el 25, yo fui a cantar, de su 25 aniversario. Fui a cantar junto con él. Sí. Si yo hubiese sido un hombre rencoroso y con problemas, yo no voy a pagar. A mí donde quiera que me llamen, que haga que tocar, yo no le saco el cuerpo a nadie, porque yo tengo bola para subirme ahí. ¡Ay! ¡Cogí ahí, Antonio! ¡Es que el otro tiene miedo! ¡Es que el otro tiene miedo! ¡Es que el otro no es, Antonio Santos! ¡Es que fue el que te hizo, Antonio Santos! ¡Cogí ahí! Por cierto, Luis, ¿qué es cierto? ¡Ay, Dios mío, carajo! Ya empezó. A mí no me la dan, porque yo no te voy a dar nada. A usted no sale. A usted, yo no le voy a dar nada. Luis, ¿qué es? Mi mamá a usted lo quería mucho como un hijo. Sin embargo, usted es un hermano. Usted como hijo de ella, hermano, usted es un ingrato. ¿Igual que mucho? ¿Sí? Igual que mucho. Un hombre con unos medios y unas cosas. Y ese tipo, mejor, coge y me acaba cuando encuentra la oportunidad. Mal por ti, Pacha. Yo, porque es un hombre que tengo, mira, la sangre fría ya. Por cierto, Luis. Míralo cómo se tiró abajo. Él sabe que viene... Una pregunta ahora, de esa que me da en el corazón. Vamos a ver qué es lo que le da a preguntar, Pacha. Tu madre, que me quiere mucho, que hacía unos sancoches, la vida me quiere mucho. Me dijo en una ocasión, mamá, explíqueme eso de Luis Vaga con Antonio Santos. Ay, mi hijo, yo quiero mucho a Antonio. Y dije, pues cierto, mamá se fue con mucho dolor de Antonio Santos. No, mamá no tenía dolor de nadie. Y lo quería mucho. Y me dijo que Antonio Santos le daba un psicote. Mire, usted es un hablador, mi mamá no habla de nadie. Y menos después de que está muerta, yo voy a permitir que usted le haya que hablar. No, no, estamos hablándolo y fue una conversación. Y por cierto, me dijo que también... Mi mamá no era la persona de hablar para la madre despectiva de nadie. Me dijo también que no llamemos al cocodrilo, que es su papá, y usted es un malagradecido. Usted pudiera estar con el cocodrilo allá, con él, ahí, ayudándolo, ya que él está pasando por un problema de salud. Y usted, sin embargo, le anda sacando el cuerpo. Ese es mi papá. Luis, que es cierto, que un momento dado, tú te fuiste a la capital, regresaste, y los músicos se reunieron contigo en el parque, y te dijeron que había un problema, después que tú grabaste un LP, hace 30 años, y cuando llegaron allá le dijeron, no, no, el grupo se va a desbaratar. ¿Y qué es lo que pasa? No, no, porque tú tienes que saber que hay guireros. ¿Pero y qué ha dicho él? Y el guirero de Antonio Santos. No, porque él es muy feo. ¿Qué hay de cierto con eso, Luis? Yo no vine a hablar del problema de Antonio Santos. A mí no me hablan ya de esa película. Sí, pero también, ¿fue verdad, sí o no? No, no voy a decir nada ya. Usted quiere hacer el bochinche conmigo, no lo va a hacer. ¿Por qué Antonio Santos nunca grabó contigo? Si tú dices que tú eres su papá. ¿Que no grabó conmigo? ¿Cómo que tú vas a decir una baila así? ¿Antonio Santos cuando grabó contigo, Luis Vargas? Claro, hasta guira y de todo. ¡Ah, mira! Segunda guitarra y todo eso. Era músico mío, viejo. Diez años siendo un dueto, Luis Vargas. Luis, que usted recuerde, ¿cuánto fue lo máximo que usted le llegó a pagar a Antonio Santos? Yo no era dueño de la agrupación, éramos socios todos. ¿Me entiendió? Ah, bueno. Ahí es donde está la película. Éramos socios todos. Tocábamos lo mismo. Yo como líder, me tocaban diez pesos más que ellos. ¡Wow! ¿Y cuánto era que le pagaban? No, porque eso era fiesta, era trescientos pesos. Trescientos pesos, pero eso era mucho dinero. No, claro, ese tiempo, sí. Era de a treinta que tocaban. Yo recuerdo que... No, de a menos, porque había que pagar el sonido. Ah, el transporte. Había que pagar el transporte. El man, ella se lleva cincuenta pesos. Que fue una mujer que te quitó a Antonio Santos y tú tienes el dolor de tu hijo. Fue una mujer que te quitó, que tú querías mucho a Antonio Vargas. ¡Háblale al mundo que tu dolor coja a Antonio Santos porque te quitó una mami! ¡Tú no has podido superar esto! Luis, mira, ese fue algo que usted va con lo que yo era aquí. Pero mira cómo se mandó para afuera, porque empezaba que yo le iba a dar. Yo estoy loco que le dejas para allá. ¡Ay, Dios mío! Mira, vamos aquí a tomar dos jabaditas rápido. Se acaba el tiempo, ya viene por ahí el mezclado de Sensation este sábado, señores. Recuerden, mi gente, que el sábado... Este sábado. Sí, este sábado, que esté todo el mundo temprano en ayunar para... Sí, y el temprano. Porque vamos a empezar temprano, porque siempre se vuelve un problema con el asunto de la hora. Ustedes saben que los teatros son muy rígidos. Exactamente. Entonces queremos arrancar temprano, así que toda mi gente que vaya temprano para que... Arranquemos, dale, para yo poder tener el tiempo de desglosar todos mis repertorios. Y que llegue a mi compadre Fran Reyes, la sorpresa. Y sobre todo... Yo espero que Fran Reyes... Señores, no se deben llevar de la red y la vaina, eso es un tigre de nosotros para crear un poquito de como de morbo. De chispa, sí. Sí, pero usted sabe a dónde ustedes se van a dar cuenta si Fran Reyes lo hizo como a propósito o realmente es una chercha de nosotros. Si él no va al concierto mío. No está anunciado. Pero yo espero que yo... Como yo estuve en el concierto de él en Miami, sin pagarme ni un centavo. Rapidito, rapidito ya. Ni el vuelo siquiera me lo dijeron. Rapidito Luis antes de ir. Nada más me llevaron. A Luis tiene que estar allí porque se está manejando esto. Ahí está el chocolate que no me deja mentir. Y yo dije, ok, perfecto, estoy de acuerdo. Pero entonces a Fran Reyes fue quien abrió con el evento, con la cosa. Yo fui y canté. Cantó Jueve Veras también. Que Fran, también le va a decir a Jueve Veras también que no va. Sí, porque luego viene el concierto. Este es el mío. Y yo espero a Fran Reyes. Ahora, si Fran Reyes no va, entonces lo cogió personal. Y hay que tener cuidado con las personas así porque la música no es para eso. La música es una cosa de hermandad y muy linda para usted ensuciarla con vagabundería. Además de eso, yo quiero que Fran Reyes sepa que nosotros tenemos hijos. Nosotros no debemos andar con esos bochinchis. No necesitamos eso. ¿Verdad? Eso sí. Y lo voy a decir porque yo no fui que empecé con los chismes. Primero dijo que Luis Vargas y Antonio Santos quedaron duros. Siendo duros. Que él es el bachatero que ha pegado más bachata que nosotros. Una falta de respeto. No, está ofreciendo un dinero. ¿Quién dijo eso? Fran Reyes. Fran está ofreciendo un dinero. Fran Reyes. Exactamente. Que lo ponga porque no bachata. Él está diciendo bachata. Temas por temas. Óyelo ahí. Hay 80 mil que han grabado y que han pegado más discos que él. Óyelo ahí. ¿Quién ha pegado más bachata que yo? Nadie ha pegado más bachata que yo. Si alguien ha pegado más bachata que yo. No, es un tono de hombre baboso. El hombre nos echa bobo. Dime de quién. El vacío. Y de tirarme qué cariño. Te relaja y te desestrecha. Para tener una mañana feliz. A Reyes. Lo espero en el concierto. Si usted es hombre y se respeta. Este es ahora. Tienen que ir a mi concierto y no tenemos problemas. Boleto Cetín. ¿Qué más te apunta acá con la suya ahora?